Pero qué sospechoso está que Abel Atahualpa Martínez, luego que rompió Vaya, luego que se creía el Dios Todopoderoso, llama a Luisa Binader, hace un montaje, llama a Luisa Binader con solamente el 20% de las mesas contadas, colegios electorales, el 20%. Y ya él está llamando, felicitando a Luisa Rodolfo Binader Corona. Y la llamada de él, no es una simple llamada como Juan la Dama que llama a felicitar al presidente, es que con la llamada de Abel Martínez, él está legitimizando la victoria, legitimizando unas elecciones cuando solamente llevan el 20%, que falte el 80%. ¿A qué obedece eso? Y se fueron a cenar los tres. Ellos se fueron a cenar, los tres, luego del simulacro y el teatro llamado el debate presidencial. Se fueron a cenar. Luego de esa cena fue que se organizó lo que iba a pasar en las elecciones, señores. Señores, vamos con el segundo bombazo. Hoy sábado en la tarde, tarde noche, y este hombre no descansa. Señores, sucumbió, sucumbió el derrotado Abel Atahualpa Martínez Durán, sucumbió a una auditoría ordenada por Luis Rodolfo Binader Corona. A sus gestiones, a sus gestiones, a sus gestiones, a sus gestiones, que tienen que ver con la Cámara de Diputados y aquí en el ayuntamiento, en la alcaldía de Santiago. Sucumbió a Abel Atahualpa Martínez Durán, a las auditorías de Luis Rodolfo Binader Corona. Se prende el rancho, se cae en la casa, se abre el ayuntamiento de Santiago, se desploma en este momento. Y es que el presidente Luis Rodolfo Binader Corona le ha dado resultados muy positivos el instrumento de la justicia. Porque el peledeísta le tiene un miedo a la cárcel como el diablo a la cruz. Y a través de las auditorías y las persecuciones, este gobierno se ha beneficiado. Esa ha sido la mejor arma. Las auditorías han sido la mejor arma de este gobierno. Donde ha conseguido muchas ventajas. Muchos beneficios. Lo pudimos ver hasta con el propio equipo de él. Ustedes escucharon cuando se armó una cacería que de una vez la inspectoría armó una persecución y unas auditorías en contra de funcionarios del gobierno. Se armó una auditoría y auditoría transparentando el gobierno de Luis Rodolfo Binader Corona con los funcionarios. Que luego Milagro Ortiz Bosch dijo que no, que esas eran situaciones subsanables, que no eran faltas graves, que eran subsanables. Las auditorías de controlías de controlías. Controlería general. Controlería exactamente. Ustedes saben por qué se orquestaron esas auditorías. Porque era dentro, dentro del propio PRM, dentro de los propios funcionarios de Luis Rodolfo Binader, estábamos que estando una conspiración en contra del gobierno. Entonces el gobierno le tiró a Controlería General para embarrarlo de mierda. Y dentro de eso estaban funcionarios que obedecen al ecuadrón de Milagro Ortiz Bosch. Sí, 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 vamos a beber romo a la bagallo, milagro, sí, vamos a dar un humo de usted y yo de romo a la bagallo. Dentro de esos que estaban conspirando en contra de Luis Rodolfo, que después Luis Rodolfo le metió la guillotina y le metió a la Controlería General de la República para que le hiciera auditoría y lo embarrara de mierda. Que se querían virar y luego que lo embarró de mierda, entonces todo el mundo se alineó. Y cuando se alinearon, soltaron las auditorías. Porque ustedes vieron que no volvieron a hacer auditoría más. Hicieron un bulto, ya, eso se cayó. Porque ya Luis Rodolfo, a binader Corón, no obtuvo el resultado que quería. Frenarlo, intimidarlo, miren. Si ustedes se viran banto preso. Porque miren los resultados ahí. Eso es suficiente para detutanarlo y someterlo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es la vaina? O sea, lo de este gobierno, su arma principal, su instrumento principal, son los expedientes. Esa ha sido la arma principal. Y si hacen encuesta de lo beneficioso que le ha salido la instrumentación de pediente en favor del presidente, ha obtenido muchos beneficios. Incluso en el propio Congreso, se aprobaron muchas leyes, se aprobaron mucha diablura, bajo el chantaje, la intimidación y la extorsión. Y volviendo a Abel Atahualpa Martínez Durán. Que fue el gran derrotado. Porque el que siembra, el político que siembra, arrogancia política, pedancia política, prepotencia política, cosecha humillación política. Y nosotros vimos la humillación y la derrota aquí en Santiago. En el ayuntamiento. Porque no fue Vitico Fadul que perdió. El gran derrotado fue Abel Atahualpa Martínez Durán. A él fue el que derrotaron. Lo humillaron, lo estrujaron. Y fue directamente desde el gobierno central que vino el apabullamiento. Y yo le había advertido que hace tres años Abel Martínez le iba a darme un expediente. Le iba a darme un expediente y los abogados de él estaban preparados. No, porque viene la Cámara de Diputados, porque se acabó la vaina de Odebrecht, porque yo estaba enfermo. Y ellos tenían todo listo. Que el PRM le iba a marchar a él. Y el PRM estaba detrás de la cabeza de Abel Atahualpa Martínez Durán. Y luego entonces, vino ahora, y en la presidencia los reventaron. Pero, qué sospechoso. Está que Abel Atahualpa Martínez, luego que rompió Vaya, luego que se creía el Dios Todopoderoso. Llama a Luis Abinader, hace un montaje, llama a Luis Abinader. Presidente, buenas noches. Todo bien, todo bien. Viendo los resultados de la Junta y, bueno, la llamada para desearle suerte, desearle suerte en esta nueva encomienda que tiene con el país. Gracias, gracias, presidente. Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos claros de que hay una prioridad y se llama República Dominicana. Y a eso tenemos todos como dominicanos que queremos este país en nosotros contribuir. Le pido que Dios le dé sabiduría y que gane la República Dominicana. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Lo sé, lo sé. Igual, igual de este lado y cuente con nosotros para que todo lo que sea favorable para el país, de nuestra parte siempre tendrá nuestro respaldo. Pensamos en los dominicanos y pensamos en la República Dominicana. Bien, un abrazo y quedamos en contacto y buenas noches, presidente. Con solamente el 20% de las mesas contadas, colegios electorales, el 20%. Y ya él está llamando, felicitando a Luis Rodolfo Abinader Corona. Y la llamada de él, no es una simple llamada como Juan la Dama que llama a felicitar al presidente. Es que con la llamada de Abel Martín, él está legitimizando la victoria. Legitimizando unas elecciones cuando solamente llevan el 20%, que falte el 80%. ¿A qué obedece eso? Y se fueron a cenar los tres. Ellos se fueron a cenar los tres. Luego del simulacro y el teatro llamado el debate presidencial. Se fueron a cenar. Luego de esa cena, fue que se organizó lo que iba a pasar en las elecciones, señores. Y ahí fue que se organizó lo que iba a pasar en las elecciones. Nadie hizo campaña. Todo el mundo se posicionó su parte de la Junta. Danilo no volvió a sacar la cabeza más. ¿Y a qué se debe que se quedaron de brazo creídos en el PLD? Porque decidieron entregarle a las elecciones a Luis Rodolfo. Sí, eso fue así. Decidieron entregarle a las elecciones. Porque Danilo, el plan de Danilo es que Leónel no sea presidente. Danilo le vende la alma al diablo, no una vez, no cien veces, para que Leónel no sea presidente. Danilo prefirió suicidarse con todo y el PLD, suicidarse políticamente. Llevarse su PLD a la tumba. Y como Abel Martínez no puede estar lejos del poder porque se muere, se cae muerto. Para saciar su ego político. No puede estar lejos del poder. Sucumbió ante los brazos de Luis Rodolfo Abinader Corona. Sucumbió. Toda esa vaina fue amarrada. Sucumbió. Ustedes verán. A ver. Esa auditoría. De Santiago. Todo eso se fue a la mierda ya. No esperen nadie ahí ya. Ya todo eso se fue a la mierda ya. Ya todo eso se fue a la mierda ya. Para que estemos claros. No esperen nadie ahí. Ya todo eso se fue a la mierda. Ya hay pacto arriba. Y el pueblo. Y el pueblo con él metido hasta el cabo. Olvídense que ya. Ya eso se. Se le buscó una vuelta. Se le buscó una salida. Un bajadero. Salomónico. A esa auditoría. De la Cámara de Diputados. De la presidencia. De los años de la Cámara de Diputados. De la auditoría. De la alcaldía. La gestión de Abel Martínez. Ya todo eso. Lo tumbaron. Hub, 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 hub. Tumbado. Esa es la política. Señores. No esperen nada. Son todos iguales. Toda esa vaina fue preparada. Esa elección. Yo ni fui a votar. Ni le preste atención a esa mierda. Entonces ustedes vieron que la selección. Yo ni siquiera vine aquí. Ni siquiera vine. Señores. Yo no creo. Ni creo ni en la Junta. Ni creo ni en lo político de la República Dominicana. Ni creo en un sistema. Podrido. Corrupto. Bandido. Delincuencial. Un sistema cloacal. Que se llama. Sistema político de la República Dominicana. Yo no creo en esa mafia. Yo no creo en esa querosidad. Señores. Hasta aquí mi comentario. Yo no creo en esa mafia.